hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión como verán no estamos en cuatro paredes propiamente como lo hacemos siempre en este por vía de mientras vamos a hacer un viaje un viaje relámpago son las 9 de la mañana con 50 minutos voy rumbo al aeropuerto porque vamos a trabajar un rato vamos a trabajar esta semana pues es la edición número 18 del festival de jazz de la Riviera Maya y vamos a hacer algunas grabaciones especiales así es que seguramente esto se va a poner interesante así es que acompáñame no se muevan ya estoy yo aquí en el aeropuerto vuelo sobrevendido para variar ya saben ustedes a la hora de tomar decisiones en volaris no es buena idea 40 personas nos quedamos abajo del vuelo así es que ya sabrán ustedes en fin parte de la travesía estamos revisando el programa de la semana por vía de mientras por supuesto en un pequeño set improvisado como están todos bienvenidos a ésta que es básicamente la tercera estamos hablando de una edición especial de este festival que cumple 18 años justo en este 2020 y que como ustedes saben pues es uno de los más importantes en el mundo del jazz en todo el planeta así es que en esta ocasión será transmitido vía streaming lo cual supone ciertos y nuevos retos que básicamente nos llevan a un mundo más televisivo en donde tendremos que estar participando de una forma mucho más activa ya lo verán ustedes son tres días como siempre de actividades con tres conciertos que se presentarán cada día seguramente ustedes ya para las alturas en que ha aparecido este vídeo ya pudieron incluso disfrutarlo aquí lo que pretendemos es mostrarles un poco el detrás de y todo lo que conlleva justamente una producción de este de este tipo así es que pues de ayer ya nada más para concluir para todos aquellos me han preguntado sobre cómo es viajar en estos tiempos volar en estos tiempos mucha gente se ha detenido yo mismo incluso lo pensé mucho para pasar por el aeropuerto porque pues evidentemente es un hervidero de gente el aeropuerto sigue operando de forma prácticamente normal hay mucha gente sí bien cuidada pero hay gente que no yo creo que no pasaríamos ninguna prueba internacional la reprobaríamos de inmediato sin lugar a dudas así es que tal vez se falta y un poco más de atención se los dejo aquí para los que vayan a estén planeando volar en estos días hay que tener mucho cuidado hay que estar con los procurando por supuesto seguir todas las medidas en fin bueno pues vamos a conocer entonces un poco más de los pormenores de este primer día vamos a llevar a ustedes un poco de imágenes también de cómo es que sucede este festival estaré participando también de forma muy activa y bueno pues espero de verdad que les guste y que esto les parezca por supuesto una forma divertida y entretenida de seguir haciendo de seguir participando de seguir teniendo contacto con la música por vía de mientras vamos a ver esto todo en orden buenísimo ya estamos aquí en la ocasión en este primer día ya hicimos algunas grabaciones vimos la primera parte y ahora acaba de terminar stefi belt quien va a estar en el primer día y ahora les voy a ahora mismo les voy a enseñar cómo está aquí toda la parte del escenario en esta parte de atrás es donde se están llevando a cabo todos los conciertos y las grabaciones aquí hemos tenido poca gente sólo la parte necesaria y como verán con todas las medidas de protección de pronto bueno pues para las grabaciones hay que hay que hacer un poco a un lado el cubrebocas pero siempre lo traemos en el bolsillo porque si no 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 funciona así es que bueno pues vamos a seguir llevando algunas imágenes de lo que está sucediendo justo ahora aquí en este primer día en el festival internacional de jazz de la riviera maya como lo están viviendo por vía de mientras continuamos aquí en la grabación de este primer día nos ha caído la lluvia ha caído de forma inesperada estábamos a punto de hacer la presentación del grupo que cierra esta noche que es chamán pero como pueden ver pues hubo que parar y este son el tipo de cosas que suceden en producciones de este estilo pues este tipo de cosas suceden y bueno pues vamos a esperar un poquito a ver si pasa un poco la lluvia y el viento porque está bastante bastante agresivo así es que ojalá ojalá pase pronto y vaya que fue un día lleno de jazz este segundo de actividades en el rivera maya jazz festival en su edición digital fue el pasado noviembre 28 y abrió la elite band una banda convocada por el bajista irán gómez quien es una leyenda en aquellas latitudes y que también ha repercutido fuerte en el resto del país con músicos de primerísima línea y que además se hicieron una invitación especial a pues algunos músicos e integrantes de otras bandas y particularmente también a llana garrista quien es parte fundamental de este festival y por supuesto el ingeniero darío flota quien hizo de las suyas en la guitarra un momento muy muy particular y muy especial que combinó perfecto con el clima de este lugar maravilloso y después para el cierre de esta noche justamente de esta jornada uno de los cuartetos de mayor tradición en México en lo que allá se refiere la convocatoria que hace Diego Maroto a Pancho Lelo de la Rea a por supuesto Gabriel Puentes ahí en la batería y Jorge Luri Molina en el contrabajo sonaron de verdad absolutamente increíbles ahí se conjugó el verbo tiempo espacio todo lo que tenía que dar un muy buen concierto de jazz que ustedes incluso lo pueden disfrutar todavía a la manera digital está disponible esta segunda primera y tercer fecha en el canal oficial de youtube de Rivera de Jazz Festival así es como se vivió este segundo día a través de por vía de mientras seguimos seguimos estamos ya en la ocasión en este tercer día y como verán tuve que ponerme de nuevo la ropa del día uno que son las cosas que suceden en las producciones justamente así y pues definitivamente vamos a ir avanzando así es que los voy a mantener informados porque hay mucho trabajo hoy que hacer así es que ahorita los veo así es ya para el tercer día de actividades el 29 de noviembre de 2020 estábamos con el corazón lleno de muy buena música pero faltaba todavía disfrutar de tres tres bandas que hicieron las delicias también de todos y que ahora al paso del tiempo sabemos que una respuesta fantástica abrió Memo Ruiz con su proyecto de bolero flamenco y jazz con una sensacional bailarina que ustedes pueden también disfrutar por supuesto en este concierto que está en línea haciendo gala de este encuentro de pronto entre el flamenco el bolero y el jazz después disfrutamos a la muy joven Natalia Marroquín quien está abriéndose camino serio en el mundo del soul del funk del jazz un poco más ácido y que suena bastante bien un proyecto que trae a una banda muy amarrada y que tienen un sonido muy muy especial y para finalizar bueno pues este encuentro de dos gigantes el maestro pepe hernández embajador de acapulco guerrero por supuesto y paco rosas que pues también tiene una trayectoria gigantesca y que fue un placer saludarlos a ambos él aparece precisamente con su quinteto y pepe hernández con su bajo le dieron ya el cierre de de oro a este festival la verdad es que montaron un momento sensacional pues nos quedamos con esta con esta tristeza de no poder haber compartido el festival como sucede normalmente que es cerca unos de otros y por supuesto con los abrazos y demás pero la verdad es que la palabra continuidad en este tipo de espectáculos es absolutamente decisiva y me alegra muchísimo que aunque sea en una edición digital y a la distancia se haya podido concretar esta edición del Riviera Maya Jazz Festival que cumple su mayoría de edad bueno pues así es como se vivió un poco detrás de cámaras así es como se hizo y se realizó este festival por vía de mientras gracias a todos no olviden suscribirse dejar ahí sus comentarios para nosotros es muy importante leerlos y también pues activen la campanita para que les avisen cuando tengamos listo un nuevo vídeo gracias a todos nos encontramos en nuestro próximo vídeo adiós y